Hemos venido trabajando desde el año pasado con la aplicación de la ley Micaela en nuestra provincia, especialmente acá desde el Poder Legislativo. En el transcurso del tiempo fuimos organizando los módulos, cómo se va a aplicar, cómo se van a realizar los talleres de sensibilización en nuestra institución y a partir de este año ya podemos aplicarlo. En diciembre se realizó la ley de adhesión a la ley nacional sobre la ley Micaela y bueno, vamos a aplicarla acá en nuestra institución a partir de la segunda quincena del mes de abril. Se van a tratar todos los temas referentes a lo que es la violencia de género que fue obviamente lo que fundamentó esta ley Micaela. Y de esa forma acompañamos a todas las instituciones que ya la están comenzando a aplicar y se va a realizar en dos etapas acá. Primero van a ser alrededor de 300 personas y después una segunda etapa donde van a surgir disparadores, muchos temas van a surgir de los que estén presentes para poder seguir realizando otras capacitaciones acompañados obviamente de la autoridad de aplicación de la ley Micaela que es la Secretaría de Igualdad de Género. Cada institución a través de la autoridad de aplicación como la Secretaría de Igualdad de Género se va a realizar exclusivamente para su personal. No es abierto a la comunidad. Nosotros acá en nuestro caso sería todo el personal del área central y también de los bloques y bueno después también los órganos de control serían sumando durante el año pero como te lo resalto cada institución lo realiza para su personal porque es de carácter obligatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!